todavía no ha salido, fíjate, lo íbamos a sacar, pero hay un detallito ahí que no me está gustando y por eso me he tardado ay señora, como es usted metiche, ya nos recordó a la gente mala que ya de veras no había sacado el pinche perfume que prometió pero ahí está usted de metiche, preguntando cosas que no debe, él nada más fue a grabar, a monetizar con su yard sale él no fue a que usted le hiciera preguntas y les recordara, bueno más bien nos recordara a los haters, a la gente mala que el perfume había sido otra más de sus chaquetas mentales, porque él no está conforme de que le quieren cobrar 30 dólares porque él lo quiere vender en 120, pero él quería realmente la fórmula de Dolce Gabbana y pues como no se la dieron la de Dolce Gabbana, sino la de Duchy, que era una porquería, que era más corriente que a Bonnie de Jafra entonces ahí está el problema, porque pues él, él que es bien famosisísimo y canta con muchos artistas famosisísimos como si tiene miles y miles y miles de fanseses y hace videos y él quería la fórmula de Dolce Gabbana ahí estaba el detalle, por eso ya no lo quiso, porque él pensó, o sea uno de los que le iban a vender el perfume le dijo eso, que iba a ser la de Dolce Gabbana, entonces él pensó que le iban a vender la fórmula a él pero como no era cierto, como no se la ha vendido y su perfume vale pa' pura madre porque dicen que solamente dura 20 minutos el olor, imagínense que corrientada entonces por favor señora, no ande preguntando pendejadas y recordándonos a la gente mala que ese cabrón nomás se hace chaquetas mentales ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la Chepa Mitotes de parte de su amiga la Kikis, honesto y sincero Gracias por ver el video